Bien, la primera vez que le hice comentarios sobre esto a alguien, me dijo, esto es mitología, por supuesto. La historia viene de la siguiente manera. En el cuento del Jardín del Edén, Shaitán se comunica con la serpiente, que es el ser inteligente reptiliano, y el cual tienta a Adán. Luego de esto se da la caída, y en este documental estamos exponiendo que en esta caída se abrieron los 666 agujeros emocionales que permiten al hombre comportarse como los animales. Para los pueblos antiguos de ese entorno, Shaitán era el enemigo de Dios, el opositor de Dios, un ser creado por Dios, pero que entró en rebeldía en contra de Dios. Cuando Dios crea al hombre, una de las grandes intenciones del enemigo es destruir la obra que el Señor había hecho en el ser humano. El libro de Noc da testimonio de otro acontecimiento en el cual 200 ángeles bajan a la tierra por orden de Dios para vigilar la tierra, pero en la tierra se revelan y hacen un pacto. Ellos bajan en un lugar que se llama el monte Hermón. Hermón es una palabra que aparentemente quiere decir pacto. El contexto en este caso es una humanidad caída, y estos ángeles entran en el deseo de la carne y buscan intermediarios para destruir la obra que Dios había hecho sobre el hombre. En este caso ya la humanidad caída, desprotegida del entorno del jardín del Edén. Entonces necesitan nuevos intermediarios, y aquí que buscan mujeres para reproducirse, para generar otra especie similar a la de los reptilianos, originales del jardín del Edén, y así es como surgen los Nephilim. Algunos calculan que el subjuzgamiento o la tiranía de los Nephilim sobre la humanidad duró aproximadamente 500 años. Se sabe que los Nephilim, según las descripciones antiguas, eran monstruosos, en ocasiones mitad humano y mitad otro ser, y en ocasiones humanos con características monstruosas. eran cíclopes, eran caníbales, y vivían en un entorno donde le exigían a los demás humanos, a los humanos normales, exigían adoración.